La presentación que tenemos ahora aquí es el día 13 de febrero, en dos semanas, donde vamos a probar un poco, estamos ensayando ahí abajo con la simfónica de aquí de la universidad, un poquito, pues estamos cumpliendo 30 años, entonces quisimos hacer algo diferente a lo que he hecho yo con los discos. Es la primera vez que grabamos con simfónica las canciones que Julio nos ha regalado durante toda mi carrera, y bueno, la verdad que está muy, fue la primera vez que escuché ya algunos arreglos, yo creo que va a salir muy padre, totalmente diferente a lo que hemos estado, tanto ustedes como yo acostumbrados a vivir en un show mío, entonces, pues ojalá que a la gente le guste, ojalá que al público le guste, que, hombre, habrá algunos ajustes en cuanto a unirse a los músicos míos, ¿no? Que eso tiene el problema, porque los aquí tocan muy bien, y entonces, ahorita estoy ensayando No Sufrir el Amor, por ejemplo, que fue en el primero o segundo disco, ensayamos, si me tenías, estuve en el más reciente, o en el anterior o más reciente, estamos combinando con bella canciones de todos los discos, bueno, entonces, yo creo que es algo interesante, ¿no? Uno, pues, se ha pegado a lo que es balada, de repente balada pop o rítmica, y yo decía, ¿cómo sonará con simfónica? Y la verdad es que me ha sorprendido mucho, en el poco tiempo que llevo aquí, aquí, escuchando el ensayo, y la verdad es que me ha llevado una muy buena sorpresa, porque estoy encantado, porque suena, es algo diferente.